Mi nombre es Mónica. Estoy descubriendo mi país viajando a los lugares más auténticos. He conocido personas, costumbres, paisajes y de toda esta experiencia me nacen más ganas de seguir explorando mi país para entender qué es Colombia. Vuelvo de la frontera donde nace el mejor cacao del mundo, tierra de vaqueros, donde el talento de los niños te llega al corazón. Vuelvo de una región pujante llamada Saravena, Arauca. Vuelvo de la frontera. Vuelvo de la frontera. De Saravena me llevo el sabor del cacao, la arena del río Royota, el joropo y toda su energía llanera. ¿Qué es Colombia? Saravena es Colombia. Satena es Colombia.